Es importante que los dueños de unidades de bus se les den mantenimiento antes de salir a operar en las calles para evitar incidentes como el caso más reciente de una unidad de bus de Ciudad Sandino que se le desprendió el eje de las llantas traseras en la que dejó como resultado algunas personas lesionadas, por lo que el consultoría del gestor al consumidor dijo que los dueños de estas unidades tienen que contar con seguro de daños a terceros según la ley de tránsito. Los señores dueños de las concesiones deben de tener todas las unidades un seguro de daños a terceros, tanto particulares como transporte colectivo y transporte selectivo según la ley 431. ¿Qué debe de pasar? Cuando sean estos acontecimientos de desprendimiento, de eje o choque inesperado, las personas tienen derecho a ser resarcidas por los daños o perjuicios a que fue sometido por los acontecimientos. Y también debe de estar muy por encima el jefe de operaciones de las alcaldías municipales. Aquí en este caso le correspondería el caso a Ciudad Sandino. Y exigirle también el chequeo mecánico automotriz de estas unidades. Es necesario retomar estas medidas para evitar estas problemáticas que se dan. Que teníamos rato que no se daban los desprendimientos de los ejes traseros de estos vehículos de transporte colectivo. Que se dan constantemente, hoy se da poco, pero siempre se da una vez al año o dos veces al año. Y creo que es necesario que se tomen cartas en el asunto. Arrio le dijo que la población perjudicada no reclama dicho seguro y eso se debe a que lo desconocen. Y ha exigido la Policía Nacional de Pránsito por medio de la ley 431, cuando le hace el chequeo general a las unidades de transporte colectivo, le exigen el seguro de daños a terceros. Pero como la gente no conoce, entonces no saben a dónde recurrir. Pero sí, ellos deben de recurrir a la cooperativa o a los empresarios del transporte que dio el percance en su momento. En este caso le toca a la cooperativa, dice que la cooperativa a los que están ubicados en Ciudad Sandino, porque es la ruta 210. Y estos autobuses ya son de vieja data, prácticamente. Y eso debe también, reitero, la falta de mantenimiento, porque van saturados. Y esto hace que también las calles, también por falta de mantenimiento de las diferentes alcaldías, a las diferentes calles que transitan estos vehículos con pasajeros. Noticias 12, Darlen Tellez.